El festival anual Saliendo de la Caja 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 ¿Quiénes son los autores de los textos? Samuel Beckett Lali Armengol Y Marco Antonio de la Parra ¿Cómo se ha hecho para ensamblarlos? Imagínate Bueno, a mí El personaje de la madre que lo hace Lorena Peña Que es de Marco Antonio de la Parra De una obra que se llama La vida privada Es un personaje que Que yo hice hace muchos años En un taller con Teresa Rally Y me atrajo mucho Es un personaje muy Muy potente Muy atrayente Muy atractivo Muy sensual Y muy fuerte De carácter Y me atrajo Luego el personaje que hace Cateosca Valencia Que es el de Winnie Que es de la obra Los días felices De Samuel Beckett Es una Novia neurótica Que también Son personajes muy Muy atractivos Muy ricos ¿No? Que también se me quedó Cuando leí los días felices Dije ¡Wow! Es más, yo quería Eso también es parte de la Es una cosa Pasa pues Las cosas extrañas Pasan Entonces uno tiene que seguir Ahí Y el último personaje El cual hace Alejandra Saba Es un monólogo Que se llama Miss Gloria Del Alia Armengol Que es una chica Que está obsesionada Completamente por su Por su fisicalidad Y no se preocupa Por su interior Está muy pegada A lo que es La imagen ¿No? Y eso también Me atrajo De alguna manera El reglamento Y eso es mucho más clave De lo que tú piensas Mañana Ya volverá a empezar La obra absurdas Está abriendo Lo que se llama El festival Saliendo de la caja De la Pontificia Universidad Católica Que se hace acá En el Centro Cultural De la Católica Son seis obras Que estamos compitiendo Entre nosotros Entonces tienen que venir A ver las seis Cada fin de semana Se presenta Una obra distinta Vamos a la pausa Y de regreso Volveremos con el escritor Nilo Espinosa Y su circo Y su caja china Y su caja china Gracias.